Y por la baila, en boca la mureta levantó Y por la baila, ahí ya verás, ya verás, ya verás Y por la baila, quiero verte bailando Con la mureta para tumbar Y por la baila, oye, píjate, píjate, píjate todo que tienes Y por la baila, ahí, boca la mureta levantó Y por la baila, oye, ven para gozar, ven para abarachar Y por la baila, oye, vente, ptı, vente, copa, ponga, baila Y por la baila, esta sentido, que me está llegando a mí Y por la baila, voy a decir bacal Y por la baila, aquí, a tapete, por el poquete Y ahora, en Soviet Lukávez, que a m Cindy está ganando a tumbarse Y por la baila, ay, ya verás, ya verás, ya verás Con la bernad de oro, con la tureza y el balcón Y podrá bailar el sol O sea la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol